we're here bienvenides bienvenides el día de hoy veremos cómo crear en el dvd de que 24 el de tendrán y entrada como tener en el juego básicamente a una versión específica de bray wyatt a la versión clásica a la versión oji a la versión líder de la familia guayat a la versión del devorador de mundos de bray wyatt será un proceso relativamente sencillo y nos tenemos 3 tendrón no queremos entrada en demasía simplemente basta con que vayamos a lo que son las creces de la comunidad a las descargas y aquí aquí buscaremos una creación específica pero antes de continuar le recuerdo que a las membresía del canal así es donde además de acceso anticipado con días semanas e incluso meses a esta clase de vídeos y muchos más podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré o incluso ustedes tendrán la lección de cuál va a ser ustedes pueden decirme hey yo quiero este vídeo y ahí lo tendremos las membresía fenomenal están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares el link para unirse está en descripción iremos aquí a buscar en los hashtags en el hashtag número uno colocaremos lo que es el hashtag guayat guayat 2018 y aquí nos estará apareciendo lo que es la creación de whatsapp de guayat del 2018 que la podemos ver entramos esta creación que está espectacular es una modificación del modelo de breve a tener juego bueno de uno de los varios modelos que tiene en esta en encontraremos lo que vaya incluye un retrato personalizado un render personalizado aquí lo podemos ver el comentario para brewayat según yo es el comentario del devorador de mundos incluye al anunciador presentándolo como brewayat incluye un nuevo vaya un nuevo cabello podemos verlo ahí nuevo cabello y barbas añadidas incluyendo atuendo para el 2018 y el atuendo de 2020 2021 bueno marca que 2021 pero ese es el atuendo de 2020 del showcase simplemente nada más que éste está arreglado y está mejor hecho vaya también incluye la entrada del devorador de mundos del líder del culto de brewayat entonces esta atracción también se puede asignar como un atuendo alternativo para el brewayat que está en el juego pero eso se tiene que hacer ya tú lo tienes que hacer manualmente pero realmente no creo que nadie quiera tenerlo porque queremos lo que queremos es la versión tener la única versión de guayat que nos falta en el juego vaya ya tenemos la versión de defin tenemos la versión la última versión que tuvo tenemos la versión del firefly phone house tenemos la versión del muscle man dance creo que sólo la única nos falta es la del devorador de mundos entonces simplemente la descargamos y la tendremos en nuestro juego ahora bueno es difícil hacer este vídeo sabiendo lo que pasó con guayat pero vaya es digamos es bueno tener en este juego una cierta clase de homenaje a brewayat y su legado y todo su legado creativo que dejó un genio este tipo entonces iremos a personalizar la entrada para acomodar aquellos detalles que le pudieran fallar aguas de estados a la hora de crearla entonces como decía brewayat todo un genio en lo que es el asunto creativo una lástima lo que sucedió pero estaremos viendo su legado respetando todo lo que consiguió con sus personajes en que lo convirtieron en una en una leyenda que si bien el término leyenda se ha desperdiciado mucho creo que brewayat es una de esas personas que lo merece quizá no por lo que haya conseguido en el ring sino por lo que creo y el impacto que yo lo que luego tengan muchas de las personas en este en este negocio entonces ya que estamos en lo que es la entrada pondremos el movimiento y hasta firefly cultist 1 o firefly cultist 2 no recuerdo no recuerdo cuál es en el que aparece la silla ahí te veremos cuál es cuál creo que este que está asignado es el que no aparece la silla ahí lo podemos ver entrando esta versión de guayat si esa es la que no aparece la silla entonces el movimiento firefly cultist 1 es la versión en el que no aparece la silla y en el firefly cultist 2 en este aparece pues una silla no es en el que se enciende la la luz y está pues la silla y ahí va entrando y allí podemos ver cómo está las no no está la silla o si a mí así está entonces la única diferencia entonces ya esa decisión la dejó a tu a su consideración cual quieres poner firefly cultist 1 o firefly cultist 2 en el momento título aquí tiene asignado el movimiento de de firefly cultist 2 pero realmente no no creo que sea adecuado poner esta entrada para esta versión de guayat entonces le pondremos el movimiento de firefly cultist 1 en lo que es el light show y todo esto lo dejamos por default ya que está como debe ser en la música de entrada pondremos aquí tiene la de bray huayat que es pero es la de shatter la de su último run y realmente la versión la canción de huayat de esta época no está así que la puedes poner tú con música personalizada con aplicaciones que quieras el juego y te dejo tu idea de cómo hacerlo en esta opción o también la que se acerca más si quieres poner una música del juego es la de fin porque básicamente la música de de fin de es un remix de esta entrada pero eso ya lo dejo a tú a tu decisión a tu criterio entonces el centro y en todos los vídeos pondremos los de bray huayat que son las las fireflies las luciérnagas y en la pirotecnia creo que está asignado automáticamente allá si está asignado automáticamente en todos lados lo que es la las luciérnagas que aparezcan las luces en el público así que no será necesario entonces que podemos ver cómo apagar la lámpara simplemente guardamos y vamos a la victoria en el momento de victoria pondremos el movimiento detalle cultes 2 si ese mero creo que no está el de firefly cultes no sé por qué le tienen nombres distintos a lo que es la entrada a todas las que son las entradas de bray huayat deberían poderle simplemente bray huayat y ya pero bueno y o si van a ponerle otro nombre debería ponerle todas el mismo nombre porque el otro era firefly cultes y este es bayou cultes entonces no entiendo entonces pondremos ese movimiento en el momento el campeón aquí tiene el de fin dish realmente no creo que le quede y el movimiento y te lo pondremos el de batista champion creo que es el que mejor le queda pero pues ya lo dejo puedes verlo tú cuál crees que tú le quieras poner el momento lo podemos de nuevo que tenemos este criterio yo podré ninguno para ponerle música personalizada pero eso lo dejó tu criterio y le tendrá un ponder y el centro ni en todo esto creo que si te sugiero en esta ocasión siempre te sugiero que dejes el de entrada el de arena pero creo que en esta ocasión para bray huayat creo que si es adecuado ponerle todos los de la entrada todos esos de bray huayat que sean las luciérnagas valla sí que se verán luciérnagas ahí entonces una vez hecho esto guardamos y hemos terminado así que era el preview y así que de la entrada me gusta mucho me gusta mucho me gustaría que esta versión de guayat estuviera incluir en el juego pero pues bueno ya son cosas de 2k verdad entonces espero les haya gustado el vídeo les recuerdo que como siempre pueden dejar sugerencias abajo en los comentarios en la pestaña de comunidad en los streams y en el cerebro de disco así que espero les gustó el vídeo y les uso temas del dvd 2k 24 y